y aquí estamos en un nuevo vídeo de call of the world vamos a jugar con el locus carbon cut modelo primero un poco si está acá no además es mi primer skin épica de locos así que vamos a usarla a ver por fiestas no hay 10 versus 10 en shipment perfecto todo ahora sí en este caso están ¡hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Victoria! ¡Bien! ¡Uf! La remontamos porque ya ya nos perdiendo... Bueno, la ya nos perdiendo desde el principio. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Estas partidas de 10 vs 10 sí son bacanas. 42... ¡Uf! ¿Y a qué nivel las subimos, a ver? A solucion y un nivel. Bueno... A ver... Ya todo... Ahora sí, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos al siguiente. Adiós.